Una web nueva de carta en la cual hemos intentado crear un mecanismo con los elementos que tenemos que no son muchos, tampoco tenemos una infraestructura que nos permita hacer maravillas pero dentro de eso, junto con los compañeros de carta de Mar del Plata que están especializados en este tipo de diseño hemos hecho una web que contempla, por un lado, algo muy importante que siempre hemos tenido un problema constante en el equipo de comunicación que es el tema, no me llega, no estoy denotado, nosotros recibimos todos los pedidos, los volcamos pero se genera el simple problema porque no es tan simple la tensión y el envío sobre las bases de datos que se admite cuando existe un tratamiento de spam por parte, digamos, de los sistemas que lo transmiten y entonces van desviados y muchas veces se pierden entonces, ustedes se pueden anotar todos aquellos que no están recibiendo la comunicación se pueden anotar en la página la página permite la inscripción directa de los compañeros que estén interesados en recibir toda la información de carta abierta ¿Cómo es el URL, la dirección? Es cartaabierta.org.a ¿Carta abierta, una sola A o dos A? Dos A Carta abierta K o con C .org.a Allí también vamos a concentrar la información de las comisiones va a ver la posibilidad de que se suban todos los trabajos y las producciones de cada una de las comisiones y va a haber una posibilidad de interacción lo que queremos decir es que esto lo ponemos en marcha hoy hoy ya pueden entrar a la página que ya es accesible el poder entrar a la página pero pero vamos a tener un periodo en donde vamos a tener que ir ajustando y vamos a tener que ver el problema surge en el rodar con la infraestructura mínima con la que podemos contar al no ser una de las y otra cuestión es que próximamente pensamos que para marzo vamos a lanzar desde la misma página la posibilidad de poder trabajar con un Facebook de carta abierta eso es lo que vamos a intentar hacer esperamos a la colaboración de los compañeros gracias